Continúa la polémica por los chalecos que no sirven para proteger a los combatientes en el BRAE. El general retirado, Otto Givovich, defiende la compra que se hizo durante su administración y sostiene que estaba previsto que los chalecos antibalas fueran reforzados. Imagínense con esto puesto adelante y otra puesto atrás. ¿Dónde diablos van a meter eso a un soldado en medio del bosque con esto? No hay chaleco de más peso que sal de una vida. Es un cuerpo que lo resista. Es la deducción a la que llegó el almirante Luis Ian Pietri ante la polémica desatada por la compra de chalecos antibalas para comandos en el BRAE. Realmente están hablando de bocerías. Un indignado Ian Pietri mostró la prensa una placa de seguridad de nivel 4A que llevan los chalecos de los combatientes. Según dijo, sea cual fuere el grosor, el riesgo de muerte es latente. Son más o menos 8 kilos lo que pesa las placas y cubren esta área de acá. O sea, si le tiran acá, no existe un chaleco antibalas salvo que se ponga el que usan los que desactivan minas. El ex jefe del ejército, Otto Givovich, defendió la adquisición de los mil chalecos que realizó la institución durante su gestión. Aseguró que cumplen con los estándares técnicos. Se protegen balas de 9 milímetros hasta más o menos 44. Más o menos es una bala grande. Se protegen contra granadas, se protegen contra explosiones, se protegen contra esquirlas, se protegen contra toda esa gama de amenazas. Pero no se protegen contra un fusil. Dijo que luego de retirarse quedó en pie una segunda fase. Los primeros mil chalecos por cuestión de tiempo efectivamente vinieron ensamblados. Y los 5 mil restantes se iban a ensamblar en talleres nuestros que están subutilizados. Según el ex ministro del Interior, Octavio Salazar, existe un tipo de chaleco que amortigua el proyectil de calibre 7.62, pero su costo asciende en los 300 dólares. Que te soportan un calibre 7.62, sea el proyectil o de plomo o de acero. ¿Y cuánto pesa ese chaleco? 6 kilos. Ese es el chaleco que nosotros debemos comprar. Sin embargo, adujo que para operaciones en movimiento y en la greste selva resultan más un obstáculo que una ventaja para el combatiente.